Es hora de hacer temblar las paredes Oye woman Oye pana, oye brother Yo no hago caso a lo que hablan los rumores de mi Pues soy bien hombre De nacimiento machito es mi nombre Y tu, mujer Lo que tu dices no puedo entender Que yo no soy jinete pa' tu montura Échame un ojo debajo de la cintura y verás No es cuestión de talla Pues lo importante es que nunca me falla Y bien tu sabes cuando entro a vestidores Se oyen aplausos de todos los sectores Pues lo que llevo, lo llevo con altura Lo que tu hablas es Chaco, Terapura y woman Tú en mi condición Lo que te falta es un buen revolcón Ponte a Alincar, Ponte a Alincar Es hora de hacer temblar las paredes Ponte a Alincar, Ponte a Alincar Oye, woman Pondoling, 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 Pondoling Pondoling, 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 Pondoling Es hora de hacer temblar las paredes Oye pana, oye brother Yo no hago caso a lo que hablan los rumores de mi Pues soy bien hombre De nacimiento machito es mi nombre Y tu, mujer Lo que tu dices no puedo entender Que yo no soy jinete pa' tu montura Échame un ojo debajo de la cintura y verás No es cuestión de talla Por lo importante es que nunca me falla Y bien tu sabes cuando entro a vestidores Soy en aplauso de todos los sectores Pues lo que llevo lo llevo con altura Lo que tu hablas es chaco terapura Y woman, no es mi condición Lo que te falta es un buen revolcón Pondoling, 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 Pondoling Pondoling, 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 P Pontolincal, Pontolincal, Pontolincal Es hora de hacer temblar las paredes